El candidato a la Alcaldía de Hermosillo de la Alianza por un Mejor Sonora, Manuel Ignacio Maloro Acosta, presentó su proyecto de biblioteca virtual, con el objetivo de que estudiantes de todos los niveles de educación puedan consultar obras académicas reduciendo el gasto de los padres de familia en la compra de libros. Aquí está, para padres de familia, para estudiantes de preparatoria, licenciatura, maestría, para profesores, para jóvenes, pero también hay para niños. Hay materiales para niños y esto no solamente acerca el conocimiento, sino quiero decirles que también es algo muy importante el que viene a ser un aliciente para la economía familiar. Es decir, a un clic de distancia de cualquier documento. Nosotros tenemos que caminar muy muy fuerte para que Hermosillo considere a sus habitantes como creadores y realmente como creadores no nada más en el área artística, cultural, sino que utilicen cada uno de sus conocimientos. Debemos de tener instrumentos para ser accesible al conocimiento a esos creadores. Si nuestra ciudad no es accesible, entonces realmente no puede existir esa ciudad del conocimiento. Deben conectar a las instituciones con una nueva infraestructura urbana. Por eso, cada uno de los temas va ligado a la infraestructura, la pavimentación, el transporte, el conocimiento. Si se fijan, todo es parte de una estrategia integral. Deben considerar cada uno de sus recursos y de sus espacios como oportunidades, como áreas de oportunidades para inspirar y generar un nuevo conocimiento. Más adelante vamos a entrar al tema de cultura. Ahorita me decía por allá un amigo que también es sociólogo historiador que es un tema importante, pero lo vamos a tratar en el tema de cultura. Yo quiero decirles que hoy está al alcance de todos, desde ahorita, este gran acervo y ahorita lo vamos a mostrar. Maloro Acosta resaltó que esta biblioteca, realizada a través de un convenio con 17 editoriales, converge en un conjunto de más de medio millón de volúmenes para consulta de estudiantes, incluso de educación superior. La biblioteca puede ser consultada a través de www.maloro.com Para Unirradionoticias.com, Denise Robles